Saludar a Verónica Ayorio, con ella ya hemos hablado, es quien, bueno, a través de su trabajo le dio origen a lo que es conocido hoy, esta organización, que es Muchos Milagritos Hacen Un Milagro y que realmente es un milagro la que ha hecho Verónica Ayorio, que comenzó con la inquietud de que su hija también tenga un buen festejo del Día del Niño, como tienen todos los chicos, y que hoy es uno de los eventos más convocantes de esos eventos solidarios que movilizan a mucha gente y que por suerte cada año va creciendo más. Y Verónica es la inspiradora, la que le puso el cuerpo y que además contagió un montón de gente y un montón de instituciones y que hizo que hoy contemos esta historia que es muy linda, pero que comenzó allí con la preocupación de mamá, desde lo más profundo de su corazón. Pero la convocamos por otra cuestión también que tiene que ver con ella, pero con otro proyecto que es el Proyecto Trensa. Primero la saludo, Verónica, ¿cómo andás, Verón? Buenas tardes para vos. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Un placer volver a hablar con ustedes. Bueno, nos vimos hace poquito, fue allí en la entrega de los Acorca, yo estaba allá por Canal U y tuve la suerte también de que me entregaras el premio vos, así que fue una doble felicidad y una doble alegría. Una sorpresa realmente cuando justo me dieron entregar el premio, bueno, esta tarde a ustedes los ganadores, así que un placer y realmente muy conmovedo haberlecido, porque ya que ustedes también son parte de la fundación nuestra de Muchos Milagritos, un placer haber homenajeado. Bueno, Vero, hablemos un poquito de lo que es el Proyecto Trensa que se presenta el fin de semana que viene, el domingo, y que te tiene como una de las protagonistas también. Sí. Bueno, Proyecto Trensa es un proyecto de Ramiro Gutteler. ¿Y qué consiste? Es un gran equipo que trabaja con él. Y lo que están haciendo es un libro, un libro interactivo, que también se autofinancia, ¿sí? Por eso es el tema de la venta de los vouchers, previamente, para el salido de este libro. ¿Este libro qué es lo que cuenta? ¿Qué es lo que es? Son 11 historias de 11 mujeres de Córdoba, cordobesas, donde cada una de estas mujeres ha tenido que superar una dificultad en la vida. Entonces son historias inspiradoras, motivadoras y de superación, que están hermosamente narradas por Ramiro Gutteler. Y también están con ellos, son documentales. Hemos filmado, esto lo venimos trabajando desde nosotros, por lo menos, las trenzas convocadas. En un principio éramos 17 y, bueno, quedaron 11. Bueno, estas historias, digamos, empezamos a trabajar desde febrero, la primera vez que nos convoca Ramiro, y llevo todos estos meses para luego ser presentados este domingo en Rocavianca, en el Salón de Rocavianca en Córdoba, el 6 de octubre. Bien. Y por lo que estoy viendo en las redes sociales, e invito a que la gente entre a Proyecto Trenza en Facebook, estarán anunciando que hoy por Instagram va a haber alguna presentación de ya los primeros materiales, ¿verdad? Exactamente. Esta noche, a partir de las 21 horas, vamos a estar en vivo a través de las redes y se va a hacer, digamos, vamos a comentar, vamos a estar las trenzas y, bueno, vamos a comentar el porqué de cada nombre, de cada una, de cada, digamos, palabra que nos inspire, que nos motiva. Y, bueno, y un poquito más de qué es lo que se viene para este domingo. Verónica, ¿cómo te contactó Ramiro? Sabemos que Ramiro es escritor, pero, bueno, tiene una personalidad diferente en este sentido, porque trabaja desde lo literal, y también hace coaching, y también hace otro tipo de trabajos donde mezcla lo multimedia, es algo más integral, por lo que estoy viendo. Exactamente. Ramiro es una persona polifacética, como decimos todos, es una persona que hace el todo. Tiene una forma diferente, justamente, de escribir, una forma diferente de presentar sus proyectos. Eso hace que sea muy entusiasta, de que nos entusiasme tanto a las personas que podemos formar parte. Trabaja con un equipo espectacular. Bueno, y tenemos, lo que tenemos mucho es contención, y cada juntada, que es el primer lunes, generalmente el primer lunes de cada mes, fue así que nos fuimos juntando, fue hermoso. Es como lo conozco, a través de, justamente, de muchos milagritos. Justamente él está desde los primeros años en que surgieron muchos milagritos, que era en el LILAC, en el Código de Mijas del Milagro. Pero él iba y hacía caricaturas, porque viste que él hacía caricaturas. Claro, pasó como dibujante, tal cual. Con sus niños iba al evento y hacía caricaturas a los chicos, y bueno, y cada año fue más involucrándose en muchos milagritos. Así que, bueno, a partir de allí comenzó una vista, que es lo que vos dijiste, muchos milagritos en sí es eso. Nos une la misma pasión que nos motiva, que es justamente la celebridad y justamente hacer estas cosas lindas, estos proyectos lindos. Bien. Se hace con financiamiento colectivo, el famoso crowdfunding, que muy bien está funcionando. Contanos dónde la gente puede ingresar, si quiere adquirir el libro o el material o acompañar a este proyecto para que pueda colaborar. Bien. Tiene que ingresar justamente a las redes, a, bueno, a Proyecto Trensa, sino buscarnos también a cualquiera de nosotras, a lo mejor alguna tiene contacto con alguna de las 11 Trensa, que estudiamos justamente así. Y así puede solicitar, si no, en Farmacias Líder, en Codesur también, o sea, son los mails sponsors, si no, pero en Farmacias Líder también pueden acercarse y están los vouchers. Estos vouchers hoy salen al público 900 pesos, que es justamente para comprar, usted adjudica el libro, que se entrega en la presentación, donde esos libros te van a llevar a documentales que hemos filmado, con también una exposición en fotos, y también la entrada al evento del domingo 6 de octubre. Y seguramente también puedas ir de acompañado y llegar a alguna persona invitada con vos. Bien. Bueno, ahí está. Entonces después vamos a poner también en las redes el sitio donde pueden ingresar ustedes. Si siguen al Facebook es Proyecto Trensa y creo que en Instagram también la pueden estar así, ¿no? En Instagram, en Facebook estamos. Y si no, si a cada una de las Trensas, a lo mejor, o con Rami Buteller. Pero ahí en Proyecto Trensa, en Facebook o en Instagram, te pones en contacto directo con nosotros, o sea, con Proyecto Trensa, con el equipo. Y bueno, y allí, digamos, se puede llegarse al evento y aparte también poder obtener el libro, que va a estar muy lindo, está muy lindo, si viene algo muy bonito, algo divertido, algo interactivo. Así que algo muy lindo y diferente. Y yo creo que eso está hecho porque la gente, al final es una gran familia esto, el de habernos juntado todos estos primeros lunes con esa fija que alguna las conocía, otras historias no, poder abrirnos, comentar. Es como que uno pensaba a veces que nuestra propia historia a lo mejor era fuerte, pero al escuchar el resto de las otras historias, es tan lindo poder compartir y saber el aspecto, hay un objetivo que nos lleva adelante, que es la superación. superar cada una de las dificultades. No vamos a spoilear el libro ni los documentales, pero contanos, además de vos, quiénes son las otras protagonistas. Estoy viendo una foto, hay algunas que son conocidas, otras no, pero me gustaría que me hables de alguna de ellas, por ejemplo. Bueno, yo tengo mucho contacto y que forma parte, por ejemplo, voy a hablar de las que forman parte de que estuvieron este año muchos milagritos. Tania Batistella, que nos acompaña desde hace años, tiene su hijo Maxi, bueno, es una gran luchadora y un gran referente también en todo lo que es redes, marketing, es una de las, digamos, de las trenzas, tiene una historia fabulosa. Bien. Otra de las trenzas también que ha estado presente este año con nosotros, ha sido Erika Trocero, que estuvo cubriendo el evento. Ahí la veo en la foto. Sí, también está ella, así que también es, bueno, y estuvimos también los premios a Corca, este es la que estuvimos contigo el sábado. Así que, bueno, Eri, otra de las trenzas. Después también tenemos, bueno, otra de las que estuvo presente es Majo, María José de los Chocolates Saludables, que estuvo presente y este año en Muchos Milagritos armó un stand para chicos celíacos, en donde hizo chocolatadas para todos los chicos. Así que, y también tiene una historia muy linda. Verónica, Verónica, Mutal, Verónica Gap, también tiene una historia y que también ha estado participando en sí. Y hay dos personas que, si bien no son 30, pero que forman parte y que también tienen una, que forman parte de este equipo de trabajo que es impresionante. Que la fotografía está a cargo de Darío Tisconia. Después tenemos a Marcelo Líperi en todo lo que es audiovisuales, videos y documentales. A Fernanda Mauruto, también en todo lo que es la coordinación, la organización. Y tenemos a dos genias en lo que es organización de eventos, que es a Lauro Campo y a Verónica Cerioni. Así que realmente es hermoso este proyecto y bueno, y tenemos todo este acompañamiento y algo muy lindo en sí que sacamos cada vez que nos juntamos. Hoy nos toca, hoy nos juntamos. Hoy hay juntada. Así que es muy lindo, es muy nutritivo y yo creo que es una forma de compartir lo que nos ha pasado y también con eso ayudar, ayudarnos. Claro, ahí un poco me parece que ahí está la clave también, ¿no? Incluso del libro, para que vayamos tirando un poquito de puntas por ahí a la gente que está interesada en este material, ¿no? A ayudar a quien está también citando un poco que alguien le tiene una soga, ¿no? Que lo escuche. Exactamente, exactamente. Inspirar, motivar, saber que a todos nos pasan cosas, porque en realidad a todos nos pasan cosas, no simplemente a determinadas personas, sino que todos estamos atravesando de alguna u otra forma problemas o atravesamos en algún momento en la vida uno o más problemas. Entonces, lo que digo, por ejemplo, es la forma en que nos paramos al frente del problema. Sabemos que al principio todo problema es un shock, al principio da miedo, al principio nos derrumba, parece. Pero está justamente en no quedarnos ahí abajo si no subimos a una cima y ver de dónde lo podemos resolver y encontrar la solución. Entonces, yo creo que es darle un poquito a lo mejor de fuerza con nuestra historia a otras personas que a lo mejor estén atravesando una situación igual, a lo mejor más suave, a lo mejor más fuerte o diferente. Pero es una forma de contagiar justamente esa energía y saber que se puede cuando se quiere. Verónica, te agradecemos mucho esta charla. Siempre es un gusto hablar contigo. Invitamos a todos entonces el domingo 6 de octubre, 17 horas en Roca Bianca. Allí la gente puede concurrir también al evento, inclusive allí hacer adquirir el libro y todo, ¿verdad? Exactamente. Va a haber sorteos, premios, una tarde divertida, familiar. Así que, invitados, comuníquense con nosotros para poderlos acreditar con el equipo de trenza que se comunican y así poder acceder porque realmente es una tarde diferente, linda para ser compartida en familia. Verónica, te mandamos un abrazo bien grande y como siempre, un gusto charlar contigo. Gracias, un beso fuerte a María y otro para vos. Dale, un beso grande para vos y también para Guille y toda la familia ahí. Gracias, gracias. Abrazo. Muchísimas gracias. Cariños de Belfi y de Milagros. Dale, dale, dale. Ahí pasaba.